Saja Mamá Miara domba teh dua, domba bikang dua nana Ayo na ges ngalobaan, ngalobaan aranaka Tak balad balad di desa, tak dulur anu di lembut Ulah kaget, ulah heran, ulah hanya genca lunak Bisi jadi masalah, bisi jadi bitna Ulah turut campur, sabab domba-domba kurik Domba-domba kurik, di angon-angon ku kurik Di mandian ku kurik, anak nage anak kurik Domba-domba kurik, di angon-angon ku kurik Di paraban ku kurik, anak nage anak kurik Saha jaluna, mana jaluna Saha jaluna, jaluna mah, domba anu asal garung Saha iya Bapak Mama sahat tadi Mama Mama Cerika, Mama Cerika sayang Mama Cerika Mama Cerika Mama Cerika Special Masih Bapidografik Biara Domba teh dua Domba bikang dua nana Ayo nanges ngalobaan Ngalobaan aranaka Tak balad balad di desa ¡Gadulur anudilembur! ¡Ula kaget, ula heran! ¡Ula nana genja lunas! ¡Bisi jadi masalah mamaceringa! ¡Bisi jadi fitna! ¡Ula turut campur! ¡Sapap domba, domba kuri! ¡Domba, domba kuri! ¡Di amon-amon kukuri! ¡Di paraban kukuri! ¡Anak nage, anak kuri! ¡Mama cerika! ¡Domba, domba kuri! ¡Di amon-amon kukuri! ¡Mama cerika! ¡Di paraban kukuri! ¡Anak nage, anak kuri! ¡Eta sahaja lunas! ¡Mama cerika! ¡Mana jaluna! ¡Sahaja lunas! ¡Jauh nama, domba anu asal garung! ¡Sahaja bapak! ¡Mama cerika deh! ¡Oh, mama cerika! ¡Ayana cerika! ¡Sepesial bundanya Algis! ¡Bundanya Rahil! ¡Yapunyatai bangsa! ¡Bangasanti! ¡Mama dede aria! ¡Nokmirne calon pangante! ¡Kanggona membotok! ¡Sayang! ¡Ame! ¡Nokvika! ¡Ayana cerika! ¡Ayana cerika! ¡Ayana cerika! ¡Ayana cerika! ¡Ayana cerika! ¡Asaya! ¡Isi jadi pitman! ¡Bulak turut campur! ¡Dede cerika! ¡Sebab domba domba kuri! ¡Dede cerika! ¡Domba domba kuri! ¡Di angun-angun kukuri! ¡Di mandian kukuri! Anak nage anu kuring Domba-domba kuring Di angon-angon ku kuring Di paraban ku ingat Di renekan ku ingat Etaha jaluna Sahaja luna Inga jaluna Jaluna mah Domba amu asal daru Biara Domba teh dua Domba bikang dua nantan Ayo nages ngalobaan Ngalobaan arah nantan Tak balad balad di desa Tak dulur anu di lembur Ulah kaget ulah heran Ulah nanya ke jaluna Bisi jadi masalah Bisi jadi bitna Ulah turut campur Sabah domba-domba kuring Domba-domba kuring Di angon-angon ku kuring Di paraban ku kuring Anak nage anu kuring Domba-domba iya Di paraban ku ingat Di renekan ku ingat Anak nage anu kuring Kita sahaja luna Mana jaluna Sahaja luna Jaluna mah Domba amu asal daru Ulahan Tereki T принцип